ok guys bienvenidos no pues aquí venimos del jale no pasan broncas y todo fui a la tienda de materiales y le traje este monton pero no tiene asamento para seguirle vales no te caigas no te caigas pues vine a mirar como estaba aquí el el show de que quería cancelar esta llave y todo esto de aquí y pues se mire aquí que estaba oxidada una clamp una abrazadera pero allá abajo como esta tirando aguabales no sean angustios bueno pues ya las cargue allí poquito ya la elije bueno tengo este tambonon y tengo esta chiquilla al día no pues ya la elije aquí poquito aquí yo voy a poner esta una llave de paso porque pues esta esta tirando tambien de aqui bueno ya cerra el agua pero de aqui esta tirando de aqui esta tirando de aqui esta tirando y aqui tambien se pueden mirar y aqui la gualalal que sale de aca bien pues saludos a los plomeros que es ahorita voy a cortarle y a yaya y a cuya a dios sean angustios suscríbanse comentario ya se que en muchos pero aqui voy a hacer un retén en guamo así pues a donde estan las varillas vales pero pues venimos cansados y todo quería descansar pero ya veré que estaba ahí tirando todo entonces pues tengo que cerrar todo el agua desde la calle porque los contratistas que tenían esta casa no hicieron nada así para cerrar todo todavía vengo a ver, vámonos si pueden mirar quiero hacer un reto porque ahí vamos a hacer un barbecue así bonito bueno pues la pipa viene de allá para Caguato ahí tengo una una llave bueno ahí está atrás de la de la moto cuando cierro ya en el freno allí a un lado pues ahí se va al agua vale pero aquí andamos hacer un patrición bonito vale vamos no encuentro mis guantes vale pues esta es la casa de papilión ay huele bien rico a frijolitos son unas plantitas que tengo aquí de chilito y ya están embardeciendo que todo el choque eh adiós le apoyo adiós esta es su pobre casita vale vámonos entonces cierro esta llave no sé por qué la pusieron no y también pronto aquí también me va a tocar que hacer otro yo ir con tal obesidad cierro esa se va al agua aquí del otro lado lo que les dije y se va en el toilet de la gorda eh dan un saludo a todos tus paisas si no quiere bueno entonces no puras broncas vales no 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 vámonos ah pues este es el que me está cuidando me está diciendo que ay cut cut esta también la tengo que cambiar prontito pero así no hay nada para cerrar aquí ni nada me tengo que venir hasta acá vales aquí donde está la palmerona aquí ya la escarbe poquillo aquí no una emergencia o algo no esto no 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 bueno pero ya la escarbe ahí está el medidor creo donde vienen a chequear pero ahí está cerrado ya la cerré aquí si la escarbe mucho pero ahí está la válvula pero ya la cerré y todo pero una emergencia que rascales y todo ok vámonos para allá no se vayan vámonos estamos arreglando el jardín y todo vale ya le cortamos sus huevitos a ver a ver si se alivian poquillo pues ahorita el show va a estar bueno vales vamos la gorda ahí está ándale diles que hawai como les digo aquí bueno vamos a cerrar esta pero si aquí ya se bueno que no bueno bueno esta la vamos a abrir a todo lo que dé porque es o sea y aquella era no está ahí está el rancho vales es para las malas vibras por ruda vales bueno vamos ahí están mis chelitos este se llama tai y tai yo este se llama en fin de no sé qué esta cuerno de chivo aguas con los balazos ahí vienen ya no se asusten adiós entonces aquí andamos guys vamos a ir mugrero que tengo aquí pero vamos a hacer un patizón ahí las los botezones que llevamos ahorita voy a arreglar esto de aquí del aguamiel que ya me iba a descansar pero adiós el agua así como cinco minutos todo lo que lleva ya las había dicho y vamos a cortar aquí ahorita allí y allí adiós esta va a ser una llave de paso usé esta lija y aquí tengo estos pegamentos vales que los miren ahí adiós no sean los gustos suscríbanse vamos ahí está ese pues no tengo pinzas para cortar ni nada pero vamos a usar eso quiero mirar la bañada que me voy voy a dar aunque no se vayan dejen acomodo todo el cerco no se vayan esperen bueno allí vamos a cortar para que miren lo que vamos a hacer vale ahí vengo no se vayan por que gás vamos a atrapalhar vamos a sacar la agua que tienen aquí esta línea se miren que no traen mucha bueno vamos a dejar por si o por si no vayan que andamos saludos a todos que morro vamos vengo ahí vengo no se me vayan saludos a todos va a ser ley catáneo todo ok vamos a marcar aquí ya dejamos aquí ya le debajo una limpiadita vamos a marcar dónde la pipa y otro aquí vamos a hacer dos cortes esta va a estar más guanga suelta va a ser la primera o el primero ya está va a salir poquilla agua pero corta la vamos a cortar otro poquillo Se vuelve mucho a la vez. Bueno, ay, Dios. Hay que uno de siempre por acá. Sentate vos. No puedo bares, pero. Le ponen la patilla. No tenemos tijeras, no tenemos nada. O sea, que le está todo aquí. Mira el que. Ay, Dios. Que se va a quedar. Ahí está. Ya. Te voy a traer un trapo o algo, vale. Ok, no se vayan. No se vayan a caer. Ahí, no. No se vayan. Que hay que estar con una toallita, vale. No se vayan a caer. No tenemos herramientas que. Que es pa' esto. Ay, nomás, los limpian. para que el pegamento pegue para lescan los gusos Tienen que quitarle todas las rababas o no se como la nombran porque este es limpio le damos una lijeadita y al otro miren que esta unión y todo se vaya a quedar la introducen un poquito este es el liquido ya se los había enseñado este es el pegamento este es el primer que tienen que tener la seguridad es que no tienen mucha agua apurate ay dios no pues no puedo ay dios ay dios no no puedo no se caiga no pues tengo muchas para encontrar unas chiquillas vale esto es nomas para vamos a probar vamos fácil ok ya están abiertas vamos a echarle primer vamos a echarle mucho eso es para que para que agarre el fuch y aperta muy para esto ok ya luego ya ya saco esto es limpio esto es limpio y todo que si no lo voy a tallar muy mucho esta esta tirando un poquito de agua entonces lo que vamos a hacer es que tiene que estar esta abierta para que el agua fluya y no y no moja y el como se llama la unión la avienten mucho vale luego ya la introducen como la quieran para arriba para un lado para otro pero a uno le gusta para arriba vale si yo soy que me van a estar diciendo dale pues se prendan a esa le puse mucho pegamento vale ok sorry vamos es que no hay agua en la casa vale echenle mucho mucho no la van a levantar y la van a introducir ya para churral no la van a levantar no la van a levantar no la van a levantar eso esto voy a controlar todas estas liqueaderas y todo voy a poner una Christie box o algo nomas cierren todo y vamonos Ahorita ya que seque un poquito, vamos a cerrar la llave del paso, y vamos a ir a abrir el agua, a ver si es cierto, ok, vámonos, vámonos, no se vayan, ya pasaron unos segunditos, vamos a ir a abrir el agua, a ver que, chau, vámonos, no irían tan bien lejos, la main y todo. Ahorita me acuerdan de abrir esta, que esta aqui, esa vales, en mi casita vales, y esta otra que, a mi me, a mi me acuerdan, vamos a abrir el agua, el agua de la main. Pero despues, otro chau, eh, puerta de Alcalá, pero voy a poner ahi una llave, de paso y todo, adiós, pues aqui andamos bien, en teriris nairis, porque vamos a, abrir aqui, la llave de paso vales. Bueno, siempre tienen que estar seguros que, esta abierta la, la puertita. Ahorita la voy a abrir ahi vengo, no se vayan. Que ya abrimos ahi el, ahi miramos, si no, on tas, que no te miramos. Right there, oh alli, si no da vueltas, es que no, liqueaderas, no nada. Bueno, vamos para, para allá. Bueno, dejen cierro aqui. De una vez. Cerrate vos. Vamos a ir para allá. Que hayas, ahi vengo, ahi vamonos para allá. Tengo mucho miedo, ahi vengo, esta bien cansadita. Oh yeah. Vamos a abrir esta llave. Ya esta tirando agua por allá. Vamos a ver como quedo el chauro. Y aqui vamos a, abrir esta tambien. No mas poquillo y le voy a abrir pa les. No quiero que agarten mucha agua. No es la mecha. Se vamos para caguar. No, pues saludos a todos. No, ya se escucha el tiradero de agua. Liqueaderas y todo. Ah dios. Si. Mojadero que tiene ahi. Ya lo vamos a ver. Si es cierto que no. Que Polina espanta. Que sega la luz. Ah dios, si se dice. No, chequeamos. Esta seco. Disculpe. Digo. Disculpe. Disculpe como mago allá. Allí esta mas que hay. Oh, letras. Pues esta es para que notese tirando alí agua. Si puedo mirar aqui. Y aquí está Está cayendo Unos cuantos minutos A ver Ahorita lo que quería mirar No putas seca Y es que aquí tengo Electricidad Se pueden mirar Como está todavía Liqueando Tirando Por eso es que puse esa Válvula de paso De allí ya lo voy a cortar por aquí Voy a quitar todo este relajo Y todo Arreglar todo bien Poner algo así para arriba Allá para Como se llama Un patecito Tú con Barbecue y todo Voy a hacer un castigo así Todo Con las ramas y todo Tratamos guys No nos vamos Saludos a todos Adiós Bye 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 ¡Gracias!